¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en el estado de Oaxaca y fíjense que muy amablemente unos vecinos nos invitaron a venir a conocer su pueblo Wajuapan de León, Oaxaca. Y miren aquí estamos pasando por donde está este monumento y donde están las famosas letras donde dice Wajuapan. Está bien bonito este pueblo nos gustó muchísimo y bueno aquí están las letras y bueno primeramente bienvenida a toda la gente hermosa que se ha estado suscribiendo a mi canal muchísimas gracias bienvenido y gracias por quedarte a mi canal por suscribirte y bueno aquí estamos pasando por las letras de bienvenida a pero resulta que miren como dice pero no si es con n yo busqué varias cosas en internet donde decía con n yo creo que aquí fue un error de dedo que el ayuntamiento tuvo y bueno vamos a recorrer este hermoso pueblo que está hoy nos tocó un clima frío porque parece que hay huracán por las costas de Oaxaca y pues sí afortunadamente porque dicen que normalmente cuando hay un clima normal y quema el sol muchísimo y bueno nos ha tocado bueno no sé si es suerte o mala suerte que también cuando fuimos a Veracruz nos tocó el norte y ya ven que estuvo nublado pero por un lado está bien porque si no a veces uno se acalora muchísimo se quema uno mucho pero bueno hoy nos tocó les digo no sé para algunos puede ser mala suerte para algunos buena suerte y bueno entonces aquí ya estamos llegando al centro histórico de este poblado y estamos recorriendo estas calles de esta hermosa ciudad les digo que está nublado pero si hace bastante calor nada más que si en un ratito si de repente se vino la llovizna chipi chipi no no llovió muy feo pero si está de repente si se soltó un poquito el frío pero un ratito nada más y amaneció nublado al otro día pero si calorcito calorcito ya me imagino cuando no esté nublado como quema el sol de verdad se sentía muchísimo calor y bueno les platico que el papá de las personas que nos invitaron habla mixteco aquí se habla el dialecto de el mixteco y bueno mucha gente mucha gente que es originaria de aquí vive en eeuu se fue a trabajar a eeuu y dicen que aquí es uno de los estados o bueno del municipio donde llegan más remesas de eeuu y pues imagínense y bueno aparte también les quiero platicar que aquí hubo muchísimo mucha gente contagiada de este virus tan espantoso pero gracias a dios ya ya está todo controlado porque en otro tiempo antes si nos hubiera dado mucho miedo venir para acá pero bueno gracias a dios ya está ya está todo bien y y aparte no se crean para llegar a la ciudad de oaxaca al mero centro de oaxaca si todavía le cuelga son como tres horas más o menos yo pensé que ya estaba tal vez muy cerca la ciudad de oaxaca pero no todavía está bastante lejitos y lo que sí es que hay muchas curvas muchas curvas miren aquí ya estamos en el centro en el zócalo de esta ciudad y bueno está bien bonita me gustó muchísimo y bueno ahorita vamos a ir a almorzar al mercado porque si ya tenemos mucha hambre y bueno miren yo que aquí estoy presentándome pero tengo una cara de es que no dormimos dormimos nada más como cuatro horas manejamos durante la noche bueno mi esposo manejo y si estoy tengo una cara de desvelada estamos comiendo bien rico aquí en el mercadito y bueno miren aquí están mis vecinos muy amables están cotorreando que se iban a peinar para salir en el vídeo este pero bien amables nos dieron alojamiento muchísimas gracias como se llama usted amador don amador dice que habla dialecto mixteco verdad él es un nieto y a ver háblenos tantito mixteco bienvenido bienvenido a guapapal y miren yo me comí un pozole que aquí lo cocinan un poquito diferente que aquí en el centro de centro de méxico aquí lo cocinan con hierba santa seca la ponen a secar y lo cocinan así en blanco y ya después le echan esta salsita encima y la verdad si sabe muy rico muy muy diferente un poquito por la hierba santa después a ver si les cocino algo con hierba santa para que la conozcan yo hago bueno mi mamá hace mis shotes y les echa hierba santa pero fresca porque por lo regular les digo esta gente de oaxaca la hace y mucha gente que es originaria de oaxaca aquí en el centro de méxico la cocina con hierba santa pero seca y bueno aquí estamos en el mercado que yo quería que conociera a mí me encanta siempre conocer los mercados por el colorido tan hermoso y Fíjense que nos decía una conocida que Pinotepa Nacional es también un municipio de aquí de Oaxaca También está muy muy hermoso pero de verdad Oaxaca es inmenso, inmenso Hay muchísimos municipios que conocer y miren aquí estamos en el municipio donde viven estos conocidos Estos vecinos y bueno de donde son originarios Santiago Cacaloxtepec Y es a 5 minutitos de Guajuapan de León, está muy muy cerquita Yo quería enseñarles aquí el zocalito de este pueblito Rapidísimo llegan a Guajuapan a tan solo 5 minutitos Pero aquí les estoy enseñando el zócalo muy muy tranquilo Porque siempre en los pueblitos, este todavía es un pueblito más pequeñito que Guajuapan Y pues ya ustedes saben que siempre en los pueblitos es muy tranquila la vida Y miren pero qué bonito está bien pintadito, bien pintadito el municipio Miren muy muy bonito Y pues si yo les quería enseñar y pues ya nos los llevé a la iglesia Conocen la iglesia porque pues nos íbamos a ir a nadar Ya estaba mi hijo súper emocionado de irnos a nadar Les digo que está nublado pero se sentía el bochorno del calorón Y bueno aquí estamos en esta, era como una hacienda Me explicó, me explicaron que era como una hacienda Que decidieron hacer la balneario Y el señor, el dueño desgraciadamente falleció por este virus espantoso Y bueno aquí cobran la entrada 50 pesos, súper barato Y me decía que se llama aquí, se llama Yudimania Así se llama el balneario Porque resulta que Yudini se dice sombrero En mixteco Aquí está miren Pero bueno yo busqué en internet y resulta que no se dice Yudini Y se dice Yudini o Lelú Miren aquí está Pero pues quién sabe A lo mejor se pronuncia diferente Y hay muchos balnearios por aquí Bueno no sé si muchos Pero este si nos dijeron Nos habían dicho uno que está en Tecomatlán Pero si nos quedaba bastante retirada Aquí me estaban miren platicando un poquito Don Amador De cómo se hizo esta hacienda Pero la verdad no se me grabó bien Por eso ya no les puedo platicar Pero después con mucho gusto Y aquí estamos Miren voy a cruzar yo el puente Que si me da miedito Pero no creo que pase nada Si no se movía casi Y aquí estamos Vamos a ver esta casita del árbol que está allá Y está bien bonita Vamos a ver que hay adentro Creo que nada más había una silla Pero está bonita Miren para los niños está súper divertido Entrar a esta casita Mi niño no se vino atrás de mí Porque decidió meterse mejor a las veces Y bueno Pero va y lo que me encantó Es que estaba O sea no hay sol O sea no quema Es que sí me dijeron desde un principio Es que el sol quema Llévate una gorra o algo Pero no miren está súper rico Y no se quema uno Porque yo he ido a otras ciudades Donde está el solazo Por ejemplo una vez yo fui Me acuerdo que a Acapulco Y estaba súper nublado Y que creen que sí De todos modos Regresé súper quemada De verdad Súper súper quemada Y aquí ya estamos En la noche Venimos a conocer El zócalo de Guajuapan En la nochecita Porque dicen que se pone bien bonito Y sí de hecho Bueno Pero antes íbamos a cenar Porque hoy teníamos ya mucha hambre Miren aquí como hacen los tacos de sudadero Con tortillas súper grandes Y riquísimos Es súper ricos Y los envuelven Parecen burritos Si se ven Bueno acá en México Por lo regular Los hacemos con tortillitas chiquititas O tortilla normal Pero la tortilla normal Es mucho más chica que esta Con la que la están haciendo Miren parecen burritos Pero sí muy muy rico Y por aquí hay muchos puestos De carnachitas Sopes Hay crepas Gorditas de chicharrón Esperaba yo ver tlayudas Pero no Eso me parece que es nada más En el mero En el mero Oaxaca La ciudad de Oaxaca La capital La capital Del estado de Oaxaca Aguas de sabor Y sí La verdad Ni una tlayuda Las tlayudas son Una cosa Ay bien rica Bien rica Si ustedes no han tenido La oportunidad De probar las tlayudas Híjole De verdad Algún día lo hagan Son riquísimas Aquí están las crepas Y bueno Ya vamos a caminar Hacia el zócalo Comimos muy rico Taquitos de suadero Y un cafecito Porque sí No hacía frío Pero sí estaba así Como que un poquito Fresco el clima Aquí está la iglesia Está cerrada Pero a ver si mañana En la mañanita Si nos podemos meter A que yo les enseñe Un poquito De esta iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 No lo digo porque sea yo mexicana Lo digo porque es cierto Y bueno aquí estamos En el mero centro, en las calles del centro Aquí vienen tamalitos Y amigos pues ya casi nos despedimos De este video, de esta hermosa ciudad Y les recuerdo que por favor Se suscriban a mi canal Si no lo han hecho Regálenme un like, un hermoso comentario Y compartan mi video Por favor, y bueno Cuídense mucho, que Dios me los bendiga Y no se olviden también Por favor de seguirme en Instagram Y nos vemos en el próximo video Cuídense, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!